El país se ha transformado en el principal problema nacional y de acuerdo a la encuesta ACADEM, de hecho, como dato, el 69% de la población estima que debe ser la prioridad del gobierno. Para abordar este y otros temas, nos acompaña aquí en la mañana informativa el fiscal nacional Ángel Valencia. Fiscal, muchas gracias por acompañarnos. ¿Qué tal? No, por el contrario, muchas gracias a ustedes por la invitación. Un placer. Tenemos varios temas. Comencemos en un aspecto general por lo que es la crisis de seguridad. Ya nadie duda o pone en discusión, digamos, ese concepto. Ahora, abordarlo tiene distintos puntos y también sus complejidades. En los últimos anuncios, lamentablemente por la seguidilla de homicidios que se han dado especialmente en la región metropolitana, uno de ellos fue una segunda fase, una segunda etapa del Grupo ECO, que lleva un par de veces, de hecho. Inició este año, usted me corrige. ¿Cuál va a ser y de qué consta esta nueva etapa de la Fiscalía ECO? Sí. El proyecto del equipo ECO comenzó a fines del mes de octubre del año pasado como un piloto y ya a partir de los meses de noviembre y diciembre del año pasado en 12 ciudades en 10 regiones del país. Es un programa que surge como consecuencia de un acuerdo entre el Ministerio Público y el Ministerio del Interior que es posible que se financia gracias a un aporte adicional de recursos que recibimos desde el Ejecutivo y que se inspira en la experiencia exitosa que tuvimos en alto auspicio durante el inicio del año pasado, en la cual pudimos constatar que agregando una cantidad adicional de recursos para la investigación podíamos conseguir mejores resultados, particularmente en la reducción de la impunidad en los casos de homicidio cometidos en contexto de crimen organizado. Entonces dijimos, aquí efectivamente hay un problema de recursos. Si destinamos, focalizamos más recursos a la investigación de estos casos podemos tener mejores resultados reduciendo la impunidad. Pero recursos especializados, que suena muy de perogruyo, pero recursos especializados en ese tipo de crímenes. Es, en definitiva el proyecto lo que hace es, con los mismos fiscales, porque todavía no se aprueba el plan de fortalecimiento. Vamos a ir a eso. Con los mismos fiscales que están trabajando mejor, pero también trabajando más, con turnos más amplios, se agregan a esos fiscales especializados en estas regiones equipos de apoyo de analistas y de profesionales cuyo trabajo es atender a víctimas y testigos. Y atienden 24 horas, 7 días a la semana. Es decir, están de turno y concurren en el sitio de suceso de realizar este trabajo. Y por otra parte, y en esto hemos ido avanzando para que esto se realice de mejor modo, también con equipos especializados de la policía preferente. Es decir, un equipo especial dedicado exclusivamente a la investigación de homicidios y ahora también de secuestros cometidos en contexto de crimen organizado y de policía. Esto es muy importante por dos razones. Primero, si es un proyecto exitoso. Hemos conseguido reducir las tasas de impunidad en las ciudades donde este proyecto se ha implementado. Y un aspecto importante del acuerdo con el gobierno consistió en que la definición de cuáles eran las ciudades en las cuales este proyecto se implementaba era muy técnica. Es decir, lo implementamos donde sabíamos que había un problema más grave. Hemos reducido las tasas. ¿Solamente por la tasa de homicidios era el criterio? Hemos conseguido reducir más que la tasa de homicidios. Porque ocurre que la cantidad de homicidios que se cometieron en un lugar es un fenómeno complejo que no depende exclusivamente de la persecución de los homicidios que ya se cometieron. El proyecto apunta a reducir la impunidad. Quizá usted recuerde que en la primera cuenta pública manifestamos en el año pasado y eso ya se constata por los números, lo reiteramos este año, que el aumento de homicidios que estábamos sufriendo en Chile obedecía principalmente a un aumento de delitos de ese tipo que se producían en contexto de crimen organizado. Dijimos, son homicidios que se cometen ahora principalmente en la vida pública, en los que la mayoría de ellos se ocupan armas de fuego. En muchos casos con imputados desconocidos. Y lamentablemente lo que ocurrió es que aumentaba considerablemente la cantidad de causas con imputados desconocidos. Dicho en términos más simples, la impunidad de estos delitos de homicidios. No los podíamos esclarecer. Con el proyecto ECO hemos conseguido ir esclareciendo más homicidios. Ahora, ¿qué es lo que nos ocurre? ¿Qué es lo que hemos detectado? Hemos detectado dos brechas en las cuales tenemos que trabajar más intensamente. Una brecha es la brecha de lo que llamamos los prolíficos y básicamente tiene que ver con perseguir ahora ya focalizado no solo a las grandes bandas de crimen organizado transnacional, sino que concentrarnos en las bandas. No solo en las grandes estructuras, sino que también en las bandas locales. Porque las bandas locales, que no necesariamente responden a una organización internacional, están cometiendo también gran cantidad de delitos graves y particularmente delitos muy violentos. Claro, pueden ser delitos más pequeños, digamos, en cuantía delictual, pero finalmente se van sumando. No, necesariamente. También son homicidios. Son homicidios finalmente, independientes. Exactamente, pero no responden a una estructura internacional. O están cometiendo abordazos, o están cometiendo turbazos, como lo que hemos visto hoy en la mañana, o están cometiendo delitos de portonazo. Y respecto de ello necesitamos un foco particular, porque la experiencia demuestra que hay una gran cantidad de sujetos que cometen una pequeña cantidad de delitos. Es decir, que son personas que no reinciden frecuentemente, que no hacen del delito su vida. Pero hay otro sujeto que viven del delito, que es un grupo pequeño de sujetos, que cometen una gran cantidad de delitos, y que si los perseguimos focalizadamente, podemos mejorar muy significativamente las tasas. Vamos a ello, vamos por ello, por los prolíficos. Hay una sobrecarga, no quiero hablar de estar superado, pero hay una sobrecarga evidentemente del trabajo del Ministerio Público, de los fiscales, usted lo menciona, todavía se espera lo que es el desarrollo de este plan de fortalecimiento, que es aumentar, entiendo, hasta 500 fiscales más, digamos, a nivel nacional, ¿no? No, el estudio indicaba que necesitábamos alrededor de 500 a nivel nacional. Finalmente, en el acuerdo que pudimos llegar con el Ministerio de Hacienda y con el Gobierno, es que las finanzas públicas permiten un aumento de hasta 200 más, que eso nos va a permitir llegar a 1.000. ¿Por qué 200 o 500? Primero hubo un estudio técnico de la Fiscalía que arrojaba que necesitábamos 495. Pero además hay un estándar internacional de cantidad de fiscales por población. Para que usted tenga una idea, en Colombia son más de 10 fiscales por cada 100.000 habitantes, en Suecia son 10 fiscales por cada 100.000 habitantes. ¿Cuántas causas puede tener un fiscal? Va a depender, obviamente, del lugar. Nosotros tenemos 3,7 fiscales por cada 100.000 habitantes. En Asia el promedio es 6 cada 100.000, en África 6 cada 100.000. Nosotros tenemos 3,7. Y con esta reforma, el plan de fortalecimiento, vamos a llegar a 5 fiscales por cada 100.000 habitantes. Pero no estamos esperando el plan de fortalecimiento para cambiar nuestro proceso. Todo esto lo estamos haciendo con los mismos recursos que tenemos hoy día. Es decir, estos recursos que ya eran escasos, lo hemos tomado. Yo tomé un compromiso cuando fui designado y ese compromiso fue, vamos a tratar de hacer las cosas mejor, con lo que tenemos. Sin prejuicio de que con más recursos podemos hacerlas mejor. Ahora, ¿qué pasa, para ser bien concreto en ese sentido, fiscal? ¿Qué pasa si el Ministerio Público no obtiene estos recursos adicionales? Si el Ministerio Público no obtiene los recursos necesarios requeridos en el plan de fortalecimiento, viviríamos una crisis muy importante. Más de la que se está viviendo. O sea, probablemente la tasa de impunidad no vamos a conseguir reducirla en los términos que podríamos hacerlo si conseguimos esos medios adicionales. Hoy día están volviendo los fiscales a tener turnos que antes no tenían. Estamos funcionando con unos turnos de flagrancia de alguna manera parchados, en que los grupos, los equipos están estresados. Y creo que la asociación de fiscales también ha sido suficientemente clara respecto a que la cantidad de causas que lleva cada fiscal no es una cantidad que le permita hoy día manejar adecuadamente los casos. Estoy confiado que ese proyecto va a salir. Está la cantidad de causas, pero también cuánto influye en esto lo que se demoran en cerrarse las causas. Se lo pregunto por juicios que pueden durar hasta cuatro o cinco años, prisiones preventivas también. El Ministerio Público ha sido y ha tenido su visión con respecto a que muchas veces las prisiones preventivas o las medidas cautelares en sí se extienden demasiado. De hecho, usted durante la semana en el Congreso apuntaba al arresto domiciliario en términos de que muchas veces desde la defensa de los imputados se busca alargar de manera artificial para que finalmente se conmute la pena sin cárcel. Y no hay cárcel al final. Exactamente. Y de hecho, dijimos en la cuenta pública a propósito de los cuestionamientos por la duración o el porcentaje de presiones preventivas, dijimos que una de las formas más eficaces para reducir la cantidad de presiones preventivas era acelerar los procedimientos. Es decir, que tuviera un procedimiento más corto, porque procedimientos más cortos conducen a que las personas estén menos tiempo en presión preventiva y más tiempo cumpliendo condenas. ¿Y de qué depende? Un asunto simple. ¿De la ley, de los tribunales? Mire, hay algunas medidas que ya están prontas a entrar en vigencia y que van a ser muy útiles. Por ejemplo, en la ley de reincidencia, hoy día que está en el Tribunal Constitucional, está a punto de salir del Tribunal Constitucional, se incorpora la posibilidad de que ya no se lean los documentos íntegramente en el juicio, los papeles. ¿Usted ha visto lo que se ha demorado el caso de CQM? Sí, claro. Usted ha visto lo que ha demorado la causa por el fraude de carabinero. Una de las razones de esa demora, del juicio propiamente tal, es que los casos en los cuales hay muchos documentos involucrados como medios de prueba, esos documentos tienen que ser leídos por los fiscales, leídos por los defensores durante el juicio, lo que es una pérdida de tiempo que no contribuye en nada a la justicia. Eso va a cambiar con el proyecto de ley de reincidencia, pero con eso no alcanza. ¿Qué es lo que hemos propuesto? Hemos propuesto, por ejemplo, y de esto lo planteamos en la cuenta pública hace algunos meses atrás, pero no es nuevo, hemos propuesto que en Chile se establezca la posibilidad de juicios en ausencia, juicios en rebeldía, que no es un asunto, no es una novedad en el sistema comparado. En Europa, por supuesto que es posible que a usted se le juzgue en rebeldía. Es decir, en los casos, por ejemplo, y así lo planteamos, en los casos en los cuales el imputado se encuentra notificado para concurrir a la audiencia de juicio oral. El imputado no concurre a la audiencia de juicio oral. Perfecto. Libre y voluntariamente, sin causa justificada, sin haber advertido de la imposibilidad, en rebeldía. Deciden oír que el juicio se puede realizar en rebeldía y el juicio no se suspenda solo porque el imputado decidió no comparecer. ¿Cómo se puede, entendiendo que está en rebeldía, se ha sido notificado y no llega, digamos, ¿cómo se puede velar por las características constitucionales de ese imputado? Con la presencia de su defensor en la sala. Ya, con eso sería suficiente. Exactamente. Porque es la persona... Siempre está representado. Porque permanecer en el juicio es un derecho. Y si el imputado decide libre y voluntariamente, no una persona que está enferma que no puede ir, ¿no es cierto? O que tiene un impedimento y no pudo llegar. Aplica el criterio. No, el que libre y voluntariamente decide no ir es el sujeto y que renuncie a ese derecho. Esa renuncia no puede implicar un obstáculo para la continuidad de la justicia porque si no, simplemente el abuso de ese derecho produce que la justicia demore y un entorpecimiento de la actividad judicial. Por ejemplo, lo hemos planteado y lo hemos planteado para comenzar con delitos menores. Por ejemplo, con los delitos que tienen lo que llamamos procedimientos simplificados porque son donde más problemas de dilaciones hay. Lo mismo respecto a otras audiencias como la audiencia de preparación que las personas no comparezcan. Hay una que no sea obligatoria la presencia del imputado para que ella se realice. Un conjunto de medidas procesales que podrían contribuir a que las causas demoren menos. Que se restringan las posibilidades de postergación de audiencia. Usted ve lo que ha pasado en el caso Huracán. En el caso Huracán llevamos años esperando que el juicio se realice y ya son demasiados los casos en los cuales el periodo que transcurre entre la acusación y el juicio es más largo que desde la formalización a la acusación. Fiscal Ángel Valencia, ¿contribuye una cárcel de máxima seguridad? Me imagino que me va a decir que sí. Ahora, usted ha visto que hay una discusión en términos de dónde se emplaza. Las críticas a que se emplaza Santiago desde la explicación técnica se ha dicho que el lugar donde se quiere emplazar es porque ya es un barrio penitenciario. ¿Cómo lo ve el Ministerio Público esta discusión? Que es una... Bueno, imagínense, sería una paradoja incomprensible que después de todo lo que hemos planteado durante estos meses dijéramos que es una mala idea. O sea, por supuesto que es una iniciativa que contribuya a solucionar el problema porque una de las dificultades que tenemos ¿por qué una cárcel de máxima seguridad? Por básicamente dos razones simples. Primero, está demostrado eso yo creo que además forma parte del sentido común de que si no hay adecuada segregación en las cárceles es decir, están separados los condenados con mayor compromiso de aquellos que son primerizos las cárceles se transforman en el mejor centro de reclutamiento y de organización de las bandas. ¿El Estado protege al criminal? Le hemos dicho como el laboro punto com del crimen organizado. O sea, usted el reclutamiento la selección de personal se la hacen en las cárceles. Tiene que haber una segregación que lo permita y con cárceles hacinadas en las que los líderes están con los primerizos en las que tenemos adentro personas que no sabemos con no conocemos extranjeros que no conocemos sus antecedentes penales enredados con gente que es primer delito funciona pésimo. La cárcel tiene que estar segregada. Segregada, perfecto. Tiene que estar segregada. Y lo segundo a nivel nacional pero tiene que estar en Santiago. Y lo segundo es que tiene que ser un recinto mitenciario desde el cual no se pueda delinquir. Y para que no se pueda delinquir es clave restringir las posibilidades de comunicación de los sentenciados que se encuentran en esa cárcel con los demás miembros de la banda con los demás miembros de la organización y eso es crítico. Por lo tanto no basta tener una cárcel de máxima seguridad decir que uno la tiene si esa cárcel no está bien regulada legalmente y si esa cárcel no está bien organizada. Ejemplo de lo que nos pasó hace algunos días o semanas atrás con nuestro centro de máxima seguridad aquí de gendarmería en Santiago que rápidamente vimos que diseñado de una cierta manera de la forma como entendíamos que esto era necesario rápidamente los internos lo destruyeron y pudieron hasta concertarse entre ellos para presentar una carta como un acuerdo. Eso no funcionó. Ahora, si tienen que estar en Santiago o en otro lugar aquí hay una ciencia penitenciaria son las autoridades penitenciarias las que mejor saben dónde tienen que estar. Lo importante es que tienen que ser lugares, centros que permitan una comunicación fluida con los tribunales pero por eso hemos promovido también que haya instalaciones apropiadas para comunicaciones telemáticas es que se permite la comparecencia de estos sentenciados o imputados por videoconferencia para evitar traslados una serie de situaciones que en los hechos una muy buena idea puede transformarse en una mala solución si no se eligen bien. ¿Qué pasó en el norte con respecto a esta célula de Tendrágua los gallegos cuando se quería estar repartidos por distintas cárceles digamos se quería hacer un juicio oral telemático y con la presentación de recursos por parte de la defensa en algún minuto de esto tan valioso digamos exactamente obligado para el fiscal regional así fue fue muy difícil hoy día el proyecto ley de incidencia tiene algunas normas que van a permitir a los fiscales regionales forzar si sale aprobado como viene que no dependa de una decisión judicial la comparecencia telemática de los fiscales en los casos de crimen organizado no dependa del bueno o mal criterio de un juez pero nos parece que nos queda mucho por avanzar en ese punto pero es un paso es una señal muy importante ojalá que se realice pronto ahora por supuesto si además no se controla la frontera norte si no realizamos nuestras medidas para mejorar nuestro sistema nuestro control migratorio si no apuramos los juicios los procedimientos y seguimos alargando el tiempo de duración de los procedimientos a lo mejor también nos va a quedar chicas de nuevo hay otras medidas todo esto forma parte de un sistema en el que son distintas las medidas que inciden en cada una de las situaciones que tenemos que enfrentar hablábamos de la situación también de los procesos judiciales de las medidas cautelares quiero preguntar le tuvo también declaraciones durante la semana en términos de hecho de la contingencia la situación de Eduardo Macaya se va a revisar justamente el arresto domiciliario total una pena que no está ejecutoreada ya firme pero se cambia la prisión preventiva a arresto domiciliario total ahora esto está desde el punto de vista de la fiscalía dentro de lo que puede ser el no sé si es buen criterio pero si lo que se debería haber llevado por parte de la corte de apelaciones de Rancagua y segundo cuál es también el efecto social porque aquí obviamente hay que regirse por lo judicial pero todo movimiento judicial tiene un efecto social y en términos de las dudas o no que se pueden generar con respecto a la justicia desde la ciudadanía detrás de cada decisión de esa naturaleza hay una opinión del tribunal acerca del riesgo de fuga del riesgo de reiteración de la posibilidad de que la persona atente contra la investigación o de que la persona atente contra los testigos en ese caso el Ministerio Público planteó su posición en ese caso en particular lo hicieron los los fiscales que alegaron ante la corte de apelaciones de Rancagua pidieron que se mantuviese la prisión preventiva la corte lo rechazó ¿qué es lo que hemos planteado? ¿qué es lo que hemos planteado? lo que hemos expuesto es que el sistema de arresto domiciliario en Chile que en teoría en teoría conforme al derecho puede ser una buena alternativa para ciertos casos en Chile está más regulado y más implementado y está más regulado y más implementado principalmente por dos razones la primera es porque el sistema de control de ese arresto domiciliario es deficiente es deficiente primero porque no deberían estar carabineros a cargo de eso los carabineros hoy día tenemos un problema con la cobertura de carabineros para fines preventivos y los tenemos supervisando arrestos domiciliarios a veces incluso en zonas rurales me permito recordar el caso de Los Álamos en el cual precisamente los carabineros recuerden ustedes estaban controlando un arresto domiciliario en una zona rural gran cantidad de recursos de carabineros se distraen en este tipo de actividades debería ser gendarmería entendiendo que gendarmería tiene su cargo otras autoridades como por ejemplo las autoridades de gendarmería que son las que tienen a su cargo las cárceles podría ser una alternativa un servicio especial no lo sé pero no carabineros segundo segundo cuando usted tiene la posibilidad de imputar esa pena ¿ok? a la condena definitiva se producen dos efectos primero un efecto hemos dicho de injusticia de injusticia social porque puede ocurrir que ciertas personas que tienen que porque tienen arraigo tienen una cierta situación socioeconómica porque tienen una cierta situación socioeconómica pueden alegar un arraigo en su favor puedan entonces estar en arresto domiciliario y cumplir su condena privados de libertad en sus casas ¿ok? la ley dice que eso es posible que se cumplan las condenas de libertad pero para eso se necesita un informe previo que aprecie un tribunal una serie de requisitos porque son medidas excepcionales sin embargo aquí la ley chilena imputa un día de arresto domiciliario por cada día de condena y eso produce en definitiva como hemos dicho una suerte de capuchinos privatizados es decir un sitio especial de reclusión privilegiado sin que haya sido haya habido una resolución judicial previa que defina que esa forma de cumplimiento de la condena contribuye a la reinserción del imputado a propósito de esa figura creo que es relevante lo segundo es que dilata procedimiento contribuye a la dilación de los procedimientos a propósito de esa figura usted repite también lo que era capuchino privatizado ¿capuchino no podría ser hoy un ánexo penitenciario? recordemos que no existe capuchino porque se quemó no fue porque se cerró o algo así no, porque no reemplaza más o menos la situación de Capitán Llaver lo que ocurre es que no es que en la medida tiene centros de detención o centros de privación de libertad con distintos estándares de seguridad y eso no está mal hablamos de segregación ¿se acuerda? hay algunos incluso centros de educación y trabajo que están en el medio libre en algunos casos el Estado tiene que garantizar la integridad física del imputado por delitos como por ejemplo violación lo que pasa es que en Capuchino había privilegios en Capuchino quizá la gente no recuerdo pero tenía hasta piscina en Capuchino entonces era una situación de privilegio que no tenía no tenía justificación la idea es que la cárcel sea un lugar temido la gente no quiera ir a la cárcel la gente teme ir a la cárcel porque de alguna manera implica perder bienes que son valiosos no solo la libertad si la gente puede seguir delinquiendo puede seguir realizando actividades desde el lugar donde se encuentra el privado de libertad la verdad es que el desincentivo o el efecto que produce la cárcel es menor que el esperado Fiscal tengo varios temas sigo con otro aprovechando que nos acompañan esta mañana la situación de esta ciudadana colombiana en esta toma Peña Lleña usted me corrige entiendo que la información no había una alerta de Interpol entró nunca se pudo detectar digamos su presencia como lo ve el Ministerio Público que siga hacia adelante también ya está detenido dos cosas primero eso demuestra la importancia en la cooperación internacional o sea hoy día estamos viviendo un problema que es regional la operación o la actividad de bandas transfronterizas es un problema regional y cada día con más frecuencia nos podríamos encontrar con personas buscadas por la justicia en otros países que han realizado actividades criminales importantes en otros países operando desde Chile y viceversa con sujetos que están operando hacia Chile desde otros lugares es por eso que nuestra cantidad de extradiciones activas han estado subiendo ustedes han visto que cada día tenemos más relación con fiscalía la pregunta es como entró Chile habiendo una orden de Interpol digamos la mujer más buscada de Cali así es así es así es porque simplemente no la habíamos detectado y no la estábamos buscando y eso demuestra que nuestros sistemas de cooperación policial y de cooperación judicial todavía dejan mucho que desear nos falta mucho en avanzar por avanzar en aquello pero la situación de las bandas que operan de manera transfronteriza es una realidad indudable pero lo segundo lo segundo es esta situación preocupante que hemos advertido en otras oportunidades de las tomas de terreno controladas por el crimen organizado históricamente en Chile las tomas de terreno estaban asociadas básicamente a organizaciones o agrupaciones de carácter popular que buscaban para resolver sus problemas de vivienda recurrían a la fuerza la autotutera de tomarse un terreno para resolver su problema de vivienda pero eran básicamente personas que se autoorganizaban que tenían comités propios y que tomaban esa decisión esto fue evolucionando luego al loteo luego al loteo hoy en día lo que tenemos lamentablemente son muchos focos de lote de terrenos informales en los cuales una banda controla quien entra y quien sale una banda decide quien puede vivir ahí y quien no puede vivir ahí y esa banda es la que cobra por el derecho de estar ahí es decir esta imagen de las tomas de terreno en los años 60 ha mutado en los hechos muy significativamente en los últimos años y como y quiero ligarlo con lo que fue también el reportaje de forma especial el día de ayer con respecto al homicidio de Alejandro Correa en Concon con detalles exclusivos también una nueva confesión por parte del sicario en este caso con respecto a las tomas de terrenos como el ministerio público está abordando esta evolución de las tomas porque claro se organizaban porque no tienen techo por una situación habitacional luego empieza el negocio del arriendo de los sectores y ahora las tomas tienen negocios dentro de esas tomas hoy día el problema de las tomas es un problema de control territorial de tema de control territorial se hace si la orientación de los años 60 era principalmente una orientación social es decir de cómo resolver el derecho a la vivienda que no se encuentra asegurada o que algunas personas no pueden acceder teniendo derecho a hacerlo hoy día el problema de las tomas de terreno además de esa dimensión tiene la dimensión de control territorial por parte de bandas de crimen organizados lo que no nos puede ocurrir es que el Estado deje de tener control sobre esos lugares para que terminemos como en Brasil donde en algún momento el proceso de defabilización llevó a que el Estado estuviese fuera del control territorial y fueran las bandas las que tuvieran el control de algunos espacios para esto todavía no llegamos a ese punto todavía no llegamos a ese punto pero nos cabe duda exactamente que el abordaje de un problema de esa naturaleza no es un abordaje simplemente policial ni un abordaje simplemente de la fiscalía porque es posible que saquemos una banda pero corremos el riesgo de que esa banda sea rápidamente reempresada por otra ya sea por sus nietos ya sea por los hijos de quienes están presos lo que es necesario en la intervención no solo policial y judicial sino que también una intervención urbana permanente y del Estado para poder retomar el control de esos lugares mire es casi en algún sentido es casi militar fíjese si claro fíjale los minutos que nos queda estamos viendo algunas imágenes también del reportaje de informe especial emitido ayer después de 24 horas central sobre los antecedentes que se van conociendo los nuevos antecedentes podríamos decir la confesión que nos entregó en su minuto por parte del asesino Alejandro Correa le hago un par de preguntas al respecto se pone la duda por lo menos el reportaje con la confesión o la nueva confesión que de hecho también fue tomada por la fiscalía entiendo hace un par de semanas del asesino Alejandro Correa que eventualmente y lo pongo a condicionar porque eso tendrá que demostrarse el autor intelectual imputado con 20 años Renato López podría no ser el autor intelectual sino que podría ser otro se está pensando en la posibilidad eso lo vería desde el lado del abogado defensor de una reapertura de la causa como lo toma también el Ministerio Público o la fiscalía caso de alta connotación pública también todas las causas terminadas tienen siempre siempre respecto a esas causas existe la posibilidad de que haya sujetos que tuvieron participación en los hechos que no hayan finalmente sido condenados o que no hayan sido finalmente perseguidos eso es una regla general de todas las investigaciones si en este caso hay información útil que permite concluir que son más personas otras personas las que participaron no cabe duda que correspondería abrir una investigación pero para ello tiene que ser información que justifique reunió una investigación para buscar la eventual participación adicional de otro sujeto respecto a la participación de esta persona se encuentra en la sentencia actualmente ejecutoriada y el proceso sería diferente más bien un proceso de revisión respecto a la situación de él la defensa de Renato López buscó en algún minuto permítame separar la situación de esta persona que está hoy día firme y ejecutoriada de la situación de la búsqueda de eventuales otros partícipes en algún minuto se buscó inhabilitar a la fiscal regional la fiscal Perivancic se hablaba de diligencias pendientes luego se hicieron esas diligencias pendientes con este testimonio también del asesino Alejandro Correa ¿hay una crítica una autocrítica digamos en este caso por parte de lo que fue este procedimiento? siempre las cosas se pueden hacer mejor siempre las cosas se pueden hacer mejor pero creo que no basta la declaración de un sentenciado desde dentro de la cárcel para que de ello se pueda concluir necesariamente porque hubo alguna falencia o debilidad en la investigación mire la ley nueva tiene otro antecedente otro elemento importante pronto esperamos que el tribunal constitucional no intervenga estas disposiciones pronto la ley va a permitir en Chile que las personas que se encuentran condenadas puedan aspirar negociar una reducción de su condena si entregan información confiable que sea útil para la identificación de otros partícipes o de los autores de otros delitos o incluso de personas que participaron en ese mismo delito eso es lo que llamamos cooperación eficaz pero ya en el caso de los condenados desde las de las acciones eficaces las reducciones son más bajas de condenas más bajas que si eso se produce durante el procedimiento pero una persona como como este sujeto que actualmente se encuentra condenado bajo la vigencia si entra en vigencia las leyes que ya se encuentran aprobadas y no hay modificaciones una persona como él podría aspirar a una rebaja a la condena si entregan información que sea útil para esclarecer otros delitos claro una especie de relación compensada así es pero de las personas que se encuentran condenadas lo que llaman fuera los arrepentidos ya un último tema fiscal esta situación se conoció en las últimas horas en algún minuto vimos el video impresionante terrible digo barrio Franklin cuando cinco ciudadanos extranjeros golpean en el piso agreden a carabineros se les toma detenido se emite la orden de expulsión por parte de la subsecretaría del interior pero el día de hoy hasta el minuto no se sabe dónde están sigue en esa situación no se sabe dónde están no conozco la situación del procedimiento hoy día actualmente pero no cabe no cabe duda que tenemos mucho que avanzar para poder coordinar adecuadamente la actividad que realiza la autoridad migratoria del gobierno la que regula administrativamente la situación de los migrantes con el sistema penal hace algunos días informamos de que estamos hoy día en un proceso de qué pronto lo vamos a comenzar a operar un sistema de interconexión entre el sistema de flagrancias de la fiscalía el que recibe las primeras informaciones de los detenidos con el sistema de migración el sistema migratorio de tal manera que los fiscales tengan siempre en línea automáticamente la información sobre el estatus migratorio de los detenidos quien sea quien fuera que sea para los efectos de definirse peligro o no peligro de fugas la situación migratoria en línea y automática y también la autoridad migratoria puede enterarse de ser personas detenidas para los efectos de que poder retomar las medidas del caso si hay algún decreto de expulsión que esté vigente pero eso no es suficiente eso no es suficiente eso nos va a preguntar más información pero hay una hay una falla o una brecha lo pongo de esa manera en términos de la actual ley de migraciones de la política de migraciones del país porque durante esta entrevista se alarga varios temas siempre hemos llegado a ese punto en la conversación y lo que dijimos nosotros dijimos que sí que era mejorable no es una falla pero dijimos que era mejorable pero además dijimos vamos a dar una instrucción y ahora pronto eso va a entrar en vigencia vamos a dar una instrucción a los fiscales que cada vez que una persona tenga un decreto migratorio de expulsión vigente ya sea judicial o administrativo o sea que está vigente ese decreto de expulsión se pide su visión preventiva porque existe un peligro de fuga ahora dijimos en la cuenta pública nosotros tenemos la oportunidad una vez al año de decir cuáles son los aspectos relacionados con la actividad de otras instituciones que pueden contribuir a la mejora de nuestro trabajo dijimos en la cuenta pública estoy autocitándome dijimos en la cuenta pública que la situación migratoria la situación de la ilegal de las ilegalidades en materia migratoria debía regular nos parecía que podía regularse de una manera mejor para facilitar la persecución penal de hecho usted llegando se habló del criterio Valencia en términos de que aquella persona que estuviera indocumentada y no se pudiera saber quién es se pedía la prisión preventiva exactamente se mantiene privado de libertad de saber quién es pero eso ha sido tomado por los jueces y está y declarado por la Corte Suprema plenamente ajustado a derechos y ha sido una medida muy eficaz el punto es que no es suficiente por supuesto ahora acabamos de decir los que tienen decreto migratorio de expulsión vigente para eso estamos conectándonos se pide de inmediato su prisión preventiva porque es evidente peligro de fuga qué mejor demostración que lo que nos acaba de pasar ahora eso demuestra que las personas no tienen arraigo y que si usted una persona con el decreto de expulsión vigente lo deja en libertad es altamente probable que se fugue y que usted no pueda perseguir su responsabilidad pero dijimos que era necesario separar la situación legal del migrante irregular respecto al migrante clandestino es decir qué queremos decir eso usted no trata igual en su casa al que entra por la casa tocando el timbre pidiendo permiso que al que entra por la ventana de noche de noche sin siquiera que salta la muralla o que salta la muralla aquí tiene que haber una distinción entre el sujeto que ingresa por la puerta o que se presenta voluntariamente de manera inmediata ante la autoridad migratoria de la persona que lube todos los controles porque es que si usted no tiene una separación de esa naturaleza en los hechos el incentivo es al ingreso irregular y no lo contrario actualizan que dos de estos colombianos de estos ciudadanos colombianos de hecho ya ya fueron detenidos así que esto también va por parte del trabajo que se está desarrollando a esta hora fiscal nacional Ángel Valencia lo llamamos por distintos temas muchísimas gracias nuevamente por acompañarnos muchas gracias a ustedes por la invitación que estén muy bien